Mientras Rocío Carrasco sellaba un nuevo ridículo en el Sálvame Media Fest y confesaba aún así haberselo pasado literalmente bomba, Rocío Flores abochornaba en ese mismo instante a su madre con un demoledor comunicado. Y es que unas horas antes la joven hacía las maletas para poner rumbo a Cádiz y reunirse con Olga y sus dos hermanos. Por el contrario, Rocío Carrasco y pese a las denuncias de sus propios compañeros, diciendo literalmente qué pinta esta tipa aquí, que pronunciaba Lidia Lozano la semana pasada, volvía a repetir en el Sálvame Media Fest, demostrando que su prioridad absoluta es el dinero. Mientras precisamente Rocío participaba en la gala drag confesando estar muy feliz, su hija le daba un tremendo repaso compartiendo estas imágenes. Mismo lugar donde unas semanas antes habíamos podido ver a Olga y al pequeño David, pasándoselo bomba. Unas vacaciones en familia que son un auténtico repaso hacia Rocío que vuelve a elegir a su familia de Sálvame, aunque también sin su padre, que ha preferido invertir su tiempo libre junto a Riesco y acaparar de paso portadas. Una decisión que por si quedaba alguna duda deja muy claro cuál es la relación con Olga y quién es la verdadera madre de estos tres chiquillos.